Intentando ver la problemática que siempre tiene el hospital municipal y que, bueno, plantean los médicos la necesidad de que esto se resolvería con la carrera médico hospitalaria, entre otras cosas porque además de curar mejor, que es el monto que habría que hacer, es una eterna lucha que tienen, pero también permitiría exigir mejor a los médicos que no trabajan, porque la verdad que hay una inequidad con muchos profesionales que sí lo hacen y mucho tiempo y con mucho sacrificio porque traslados y demás es un tema muy complicado, a veces no hay médicos, y respecto de muchos que laburan mucho tiempo y me parece que esa es la discusión que debe darse de cara al futuro para el hospital municipal, que como ediliciamente está perfecto, está bárbaro, yo venía más seguido cuando mi mamá laburó acá, cachito seguramente antes de jubilarse, pero bueno, la problemática es siempre la misma, la falta de profesionales o la tardanza está a atender a la gente y demás, producto justamente de esto. Entonces, para que hay tantas versiones cruzadas y demás, vinimos a hablar con los médicos que son los que, uno es el lado de la campana y el otro lado de la campana es el poder ejecutivo seguramente. Daniel, alguna de las cosas que manifestaron los médicos es persecución por parte de la dirección del hospital, ¿hablaste algo de esto? Sí, manifestaron que justamente ese fue el motivo del paro de la semana que pasó, la verdad que es lamentable, porque una cosa es una cuestión salarial, que también es lamentable porque la salud siempre es prioridad, pero bueno, a veces con los recursos que son finitos, eso es más complejo, pero la verdad que sea por un maltrato o la forma de comunicarse entre los profesionales y la dirección del hospital, nos parece que es como demasiado mucho, ¿no? Bueno, vos sos abogado y sabemos que ahora hay un impas y algunas reuniones que tienen que hacer, ¿cómo viste el ánimo de los profesionales? Bien, preocupado con este tema, pero bueno, con mucha vocación de lo que es su verdadera vocación, los médicos generalmente, el que estudia medicina lo hace por una cuestión vocacional y trabajar en un hospital público me parece que es la mayor de las vocaciones. Quieren seguir avanzando, pero me parece también que tienen derecho a protestar y a decir lo que sienten. Me parece que hay una política local del miedo y sobre todo, digamos, este ataque permanente a las mujeres y demás, y la mayoría que hemos hablado son mujeres y las médicas, digamos que se sienten perseguidas en ese sentido. Eso es una política recurrente que parece que se da en todos los sectores y la verdad que no hay que tener miedo, lo que hay que tener es poner los problemas sobre la agenda local para tratar de resolverlos, ¿no? Bueno, ustedes van a seguir recorriendo el hospital, ¿esa es la idea? Vamos a juntarnos con otros profesionales la semana que viene y vamos a hablar con algunos profesionales que no están dentro del hospital para que nos den su postura, para ver si podemos acercar una postura a esto. Igual si es una cuestión de maltrato, el carácter de las personas no la podemos cambiar nosotros. Y también me parece que hay una sobrevaluación de la cantidad de sumarios que se hacen y demás, que ojalá que se resuelvan pronto, porque también eso es una forma de perseguir, si se quiere. Lo que vamos a hacer es ir a los comedores para ver que la gente nos está diciendo una cosa y no queremos hablar por boca de ganso, como dicen vulgarmente en la calle, entonces lo estamos asesorando sobre el tema. ¡Gracias!